Ayer se vencieron los plazos, estipulado en 25 días hábiles, nada más ni nada menos que 25 días hábiles, tiempo bastante prolongado como para dar definiciones de qué se va a hacer con el paso del Bicentenario, esta obra tan cuestionada por los vecinos, ya deberíamos tener respuesta de qué se va a hacer, quién va a ser el encargado de la obra, si se va a continuar o se va a demoler, cuánto va a costar esta obra, cuál va a ser el destino de esto que ya se ha invertido o mal gastado 1.700.000 pesos y los vecinos hasta el día de la fecha no saben qué se va a hacer con esto. La verdad que no respeta la institución el intendente porque el Consejo Deliberante es una institución y le ha pedido un informe y él debería haber contestado o por lo menos con algún gesto de diálogo haber presentado un pedido de prórroga para contestar este informe. Ni una cosa ni la otra existieron en este momento. La verdad que nosotros nos vemos dolidos y molestos porque no se respetan las instituciones y no se respeta al vecino, porque nosotros el vecino nos para todos los días preguntándonos qué va a pasar con el paso del Bicentenario y debemos dar respuesta y no tenemos información cierta de qué va a suceder con esto. Legislativamente, ¿qué se hace ahora? ¿Se insiste? ¿Van a presentar otro pedido? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, el lunes vamos a trabajar en comisión, vamos a ver qué se decide desde el Consejo Deliberante, es un cuerpo que somos nueve miembros y queremos ver de qué manera se respeta el Consejo Deliberante y se respeta a las instituciones y sobre todas las cosas se respete al vecino, porque el vecino, repito, todos los días nos para y nos pregunta qué va a pasar con esto y nosotros no tenemos información cierta. Hablamos de dichos, de comentarios y no contamos con información. Lo único que sabemos es que se ha mal gastado 1.700.000 pesos y que hoy está parada, lo que sabe todo el vecino. Si bien tal cual lo manifestara el concejal Galo, el Ejecutivo Municipal, no contestó el pedido de informes que respecto a la polémica pasarela presentó el Frente para la Victoria, el Intendente Iperico dio a conocer ante los medios de prensa de la ciudad que en el día de la fecha se envió al Cuerpo Deliberativo, lo actuado por la empresa que se contrató para analizar detalles de esa obra. El día de hoy se envía al Consejo Deliberante una copia a cada bloque sobre el informe de los ingenieros que hicieron este trabajo y a partir de ahí es lo que nos sirve a nosotros para que posteriormente enviemos ya un proyecto nuevo para la pasarela de acuerdo a lo que hay, a lo que ha quedado, cómo ha quedado y qué resistencia hay y todas esas cosas. Intendente, si bien la idea es que primero se informen los concejales de este dictamen que se ha enviado o que al menos han recibido ustedes, ¿se puede anticipar algo? ¿Qué es lo que se ha detectado? ¿Qué dice a grandes rasgos el informe? No, yo quiero que lo lean los concejales y que sean ellos los que opinen porque creo que es una cuestión de respeto. Perdónenme, pero quiero que me entiendan.